Vamos a comenzar entonces. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Dionisio Canagua y bueno, vamos a trabajar hoy día un interesante tema. Este tema que voy a abordar, tal como lo estamos viendo aquí, ahí está. Está vinculada a un asunto bastante simpático. Y de todas maneras siempre causa duda, causa dudas, causa preguntas a muchos de nosotros, a colegas mayores, por ejemplo, les da un poco el toque de, como decimos nosotros, un esposor, de que ya las cosas están en contabilidad avanzando a una velocidad que nos está desfasando. Entonces los primeros alcances que pienso que una persona que trabaja el tema de contabilidad está vinculado al hecho de que tiene que saber cómo trabajar el tema de lo que es contabilidad electrónica. O sea, cuáles son los alcances, cuál es el manejo y cómo se trabaja esto en luz al tema, por ejemplo, que ha pasado hace poco, ¿no? O sea, hasta dónde también le pega el tema de la tributación. Ese es un aspecto que también me interesaría que nosotros lo conociéramos, que nosotros lo trabajáramos. Usualmente, el tema de contabilidad electrónica como tal, nosotros tenemos que referirnos a cuál es el alcance del mismo. Toda situación, toda cosa que nosotros hacemos en la vida, definitivamente tiene que estar vinculado a un tema de alcance. Si nosotros no tenemos claro eso, definitivamente no funcionan las cosas, ¿ya? El tema del alcance. El alcance se brinda en un servicio. Sobre todo, se hace más evidente con un servicio, a diferencia de los bienes. Cuando nosotros hablamos de venta de un producto, usualmente lo que nosotros tenemos con respecto a ese producto es que lo vemos, lo entregamos, es algo tangible. Pero en el caso de servicio, la situación se complica un poquito. ¿Y por qué la situación se complica un poquito? Porque en servicios hablamos de cosas, como nosotros lo decimos acá, intangibles. Y ese tema de intangibilidad hace que muchas veces nosotros no sepamos cómo manejarlo con el cliente de este servicio. Y no me refiero a que vaya a ser que tú vas a entregar una suerte de contabilidad, ¿no? Como tal, no, no, no. Va en el hecho de que nosotros tenemos que saber cómo alcanza el tema de contabilidad electrónica y si tiene realmente una existencia como una disciplina bajo el enfoque de lo que nosotros trabajamos hoy en día en la contabilidad. Ese es un elemento fundamental que yo creo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta hoy en día. La pregunta es, ¿es tan algo como me dice llevar el play, eso es contabilidad electrónica? Ese es algo, eso es simplemente un proceso operativo. Ese es un proceso operativo. Y nosotros, si no tenemos claro eso, va a pasar lo que hace años, en mi tiempo, yo me acuerdo, se decía pues la verdad, amigo, así como lo estás viendo lo que está sucediendo es que un robot va a agarrar y lo va a reemplazar al contador. Entonces, si es un... Ah, claro, algo así, como lo que nos dice acá Luis Libro, diario, simplicado, empleo... Eso no es contabilidad electrónica. Eso no es definitivamente... Contabilidad electrónica no es eso. No es eso. No es algo que vaya a estar referido específicamente a este tema. Entonces me dice, pero entonces, si no es eso, ¿a qué te refieres cuando estás usando el término? ¿A qué se refiere? ¿Dónde está el ámbito de manejo de esto? Lo que pasa es que la contabilidad electrónica como tal, lamentablemente, hoy en día, no existe. No existe y siempre lo estuve sosteniendo y no va. Porque recordemos que hay dos cosas acá. La contabilidad como tal... Tiene dos formas. O es una contabilidad manual, o es una contabilidad computarizada. No hay más. Si tú vas a ir desde un punto de vista tributario, si quieres verlo desde un punto de vista tributario, vas a ir tú a sacar tu ficha RUB y te vas a encontrar con ambas posibilidades. Es decir, con contabilidad manual o con contabilidad computarizada. La pregunta es... Que uno se hace es... La pregunta es... Realmente, todo lo que nosotros estamos haciendo es... Estas dos contabilidades, ¿en qué ámbito están? O sea, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo funciona? Es que resulta que ambos... Estos dos temas que acá... Que los voy a remarcar, lamentablemente, están en un mundo que es totalmente ajeno al que nosotros titulamos en la parte de arriba. Es decir, estas dos cositas de acá... Marque aquí... Estas dos cositas de acá... Están en un mundo. Y ese mundo que nosotros tenemos... Es el mundo físico. Lamentablemente, es el mundo físico. Queramos o no, es el mundo físico. Por lo tanto, entiéndase que la contabilidad electrónica, si es que existiera, nosotros diríamos que esta va a tener que prescindir de ese mundo físico. Eso es algo que hay que tener mucho cuidado con respecto a este enfoque. Porque también ha pasado con colegas y pasa que Dionisio también con sus talleres me dice... ¿Por qué? Porque cuando está tocando el tema Dionisio, justamente está refiriéndose a contabilidad electrónica y dice que es libros y comprobantes electrónicos. Y ya acabó la cosa. Pero lamentablemente no es así. Desde la perspectiva de un proceso contable, desde la perspectiva de una norma contable, desde la perspectiva de las NIF, desde la perspectiva profesional del contador que va a trabajar, que va a ver el tema de elaborar información financiera, ahí es donde va a tener que, entonces, delimitarse. Lo físico es una cosa. Lo físico es lo que nosotros vemos acá. Y lo electrónico, obviamente, estaría asociado a un intangible. Y hoy en día no podemos hablar de una contabilidad electrónica. ¿Por qué? Porque todavía la contabilidad es física. ¿Quieres que te lo demuestre? Sí, porque la verdad es que todos nosotros trabajamos este tema desde una perspectiva, ojo, lo trabajamos desde una perspectiva netamente tributaria. O sea, voy a usar como excusa el tema tributario para inferir esta situación. Entonces, a ver, voy a borrar acá la pizarra y vamos a reemplazarlo por otra idea general aquí. ¿Ok? Muy bien, entonces, acá. Lo que pasa, y voy a usar para argumentar esto algo que es familiar para todos ustedes. Y ese tema familiar está vinculado al tema de lo que es una contabilidad simplificada, una media contabilidad y una contabilidad completa. Vamos a usar esos argumentos para trabajar este tema. ¿Ya? Muy bien. Bien, entonces, si tú tienes un amigo, tienes ahorita un colega, alguien que está ahí un rato en su casa o tienes un amigo en Facebook, avísale. Avísale que estamos haciendo esta sesión. Le va a servir bastante. Estos temas son muy importantes. ¿Ya? Entonces, hay muchas personas que a veces me dicen, no sé, Dionisio, todo lo hace. No, esto no es gratis. Me dicen, no, esto es totalmente gratis. Y nosotros vamos a seguir sacando material gratis. Pero la idea es de que justamente un mayor número de colegas se entienda acerca de este tema. Así que nos puedes ayudar compartiendo. Es fácil. Debajo del video, a mano derecha, ahí tienes una opción donde dice compartir. ¿Sí? Ahí hay un botón que dice compartir. ¿Ya? Y lo puedes utilizar ahí, ahora. ¿Ya? ¿Te hago una muestra? Sí, me dicen, la verdad no entiendo. Me dicen, bueno, vamos, te voy a hacer una muestra acerca de eso. Sí, hay muchas personas que me dicen, yo lo estoy trabajando, pero quisiera apoyarlo. Me dicen, ¿cómo hago para compartir? Bueno, fácil. La mejor forma de ver esto, de compartir, es de que duplicamos. Por ejemplo, ahorita somos ¿cuántos? Somos 48. Vamos a 100. Hoy día, sobre todo este tema, sí me interesa. La verdad, sí me interesa bastante que un mayor número de personas lo toque, lo revise, lo plasme. Así que voy a tomarme un momentito en la licencia. Acá, mira, aquí te estoy colocando. Este es un video en Facebook. Ahí está. Lo que pasa, debajo del video, como yo te digo, ahí abajito, tú tienes una opcioncita. ¿Qué dice? Ahí en esa opcioncita dice compartir. Compartir, ¿no? Ahí dice compartir. Entonces, ahí tú tranquilamente le das compartir. Y si perteneces a un grupo, obviamente no hay los grupos en los cuales yo pertenezco, que siempre publico información regular. Si tienes cualquier otro grupo, hay un montón de grupos de contabilidad. Tú a cualquiera de esos grupos, dale click y dale compartir. ¿Ya? Dale click y dale compartir. Y bueno, ayudas a que más personas se enteren de esto. Esto es gratis. Mira que ni siquiera estoy poniendo publicidad, nada. No voy a poner publicidad en este video. ¿Ya? La idea es que quiero que un mayor número de personas me manejen mejor este tema. ¿Ya? Ese es mi objetivo. No le voy a poner publicidad. Hasta ahora no he hablado de publicidad, curso, nada. Ni tampoco lo voy a hacer. ¿Ya? Lo único que yo quiero es que un mayor número de personas se entere de esto. Que eso es muy importante. Que estoy tocando. Oye, de inicio, pero arriba dice libros y comprobantes. A ver, me estás hablando de contabilidad electrónica. Es que si te pongo como contabilidad electrónica, como que no te engancha el nombre. Pero si dice libros y comprobantes, sí. Sí lo engancha, ¿no? Es un tema mucho mejor. Bien. Vamos. Segunda parte de nuestra sesión. En la cual estamos trabajando este tema. Ok. 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 Bien. Vamos. Entonces, aquí está. Bien. Estamos hablando nosotros aquí de contabilidad electrónica. Ya, estamos hablando aquí de contabilidad electrónica. Y entonces, estamos trabajando este interesante tema. Muy bien. Entonces, mientras nos apoyas ahí compartiendo. Excelente. Nos ayudas enormemente con la difusión de este interesante tema. Que, de hecho, que a muchas personas puede que les sirva. Bien. Ok. Acá está. Listo. Vamos a ponerle acá atrás el tema de mi retorno. Es que hay que trabajar con retorno acá en los videos. Yo también para ver cuando dicen, hoy no te escucho, si te escucho, etc, etc. Bien. Vamos bien. Vamos con el segundo tema que dice que es contabilidad electrónica y los alcances. De acá. Los alcances acerca de este tema. Ya, ahí, a todas las personas, gracias por los saludos, todo. Un favor, ayúdenos. Simplemente dupliquen. Fácil, ¿cómo lo duplican? Compartan en este momento. Mira, somos 44 en línea. Si tú lo compartes, ya hecha que sean 40. Tres personas que no apoyan. Ya, 40 personas. Por dos, ¿cuánto es? 80. Simplemente dale clic al botón compartir ahí abajo. ¿Qué te cuesta? Y vamos trabajando, ¿ya? Bien, vamos. Voy a iniciar entonces este. Voy a retomar este tema. Bien. Te decía que iba a argumentar el tema de contabilidad electrónica por un sencillo grupo. Voy a empezar trabajando un concepto. No me voy a ir para una empresa grande o algo así. No, voy a asumir un esquema básico. Se llama contabilidad simplificada. Ya, entonces acá, contabilidad. Acá le vamos a poner como título. Quitamos esta rayita. Le ponemos en negro. Contabilidad simplificada. Bien, contabilidad simplificada se da tanto para tres libros básicos. Le podemos llamar acá el registro de compras. Ya, el registro de ventas. Ok. Y tenemos otros libros. Y hay un tema acá, ¿no? Que no les gusta a muchos, pero la verdad es así. Ojalá que Sunat se pronuncie lo contrario. Hay personas que dicen incluso libros electrónicos y tienen terribles dilemas con esto. Lo que pasa es esto. Libro diario. Y acá, ya está. Ok. Está así. Perfecto. Vamos, para poderlo explicar, vamos a, en este momento, a trabajar un tema que es una situación de un sujeto de un sujeto que está en el régimen general, ¿ya? No MIPE tributario, ¿ah? Porque en el régimen general, bajo un escenario de contabilidad simplificada, es que está de 0 a 300 UITs de ingresos. O sea, la regla básica que nosotros tenemos acá, la voy a apuntar, está entre 0 y 300 UITs de ingresos, ¿ya? Esa es la regla que vamos a tener aquí. Ok. Excelente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bajo este escenario, la pregunta es, me dice, ¿contabilidad electrónica? Haber estimado amigo. Vamos, ¿hasta dónde alcanza eso de lo electrónico? Bueno, no, digamos que está obligado a llevar el Play, porque exportó, por X, Y, Z motivos, por el numeral 2.1, 2.2, 2.3, pero tiene que llevar. Entonces, ¿cómo va a trabajar este tema? Me dice, a ver, señor, esto de acá lo llevo con el Play. Esto de acá lo llevo con el Play. Ah, perfecto. ¿Es usted plico? No, no soy plico. No estamos hablando de gran empresa, estamos hablando de una pequeña empresa. Ya, es que está conllevando esto a contabilidad simplificada. Pero yo me pregunto, los libros con los cuales tú sintetizas, los libros cuáles tú resumes el tema de la contabilidad, resumes, sintetizas para brindar información, entiéndase que son estos. Ya, estos, este de acá y este de acá. Yo me pregunto si lo vas a llevar de manera electrónica. ¿Lo vas a llevar de manera electrónica? Estos de acá, no, ni de balas, ni de balas. Para un, alguien que no es principal contribuyente, va por una razón tributaria, solamente va a llevar su compra de cimentas electrónico. ¿Dónde está la esencia del proceso contable? Estos dos libros de acá, los que te enunciaba hace un momento, vamos a sacar esto. Estos de acá tienen un nombre, por eso es importante manejar temas de teneuría. Siempre les estoy diciendo a todos ustedes, es importante esto. Estos libros de acá tienen una característica. Estos libros son obligatorios desde un punto de vista tributario, pero son auxiliares. ¿Ya? Son auxiliares. Mientras que estos otros dos libros de acá, los otros dos de abajo, fíjate que tienen una connotación distinta. Son también obligatorios, pero en este caso son libros principales. Son libros principales. ¿Por qué? Porque mira, conteniendo tu registro de compras y ventas en un escenario de régimen general, o en un escenario de MIP tributario, yo me pregunto si puedes sacar estados financieros. ¿Puedes sacar estados financieros? No, no, no. Con el registro de compras y ventas, sí, solamente. Mira, lo voy a borrar por un momento para que se me entienda. Así está, en un escenario contable de simplificar. Ah, ya, con esto, ¿me puedes sacar estados financieros? ¿Con compras y ventas me puedes sacar estados financieros? ¿Qué dices? Claro, yo te digo que sí, con esto puedes sacar estados financieros. Y ni siquiera te estoy diciendo que sacas bajo NIC 1, que es otro tema. Solamente lo que te dice el PDT 704. Resumen de estado financiero, balance y estado de ganancia y pérdidas. ¿Lo puedes? La respuesta es, ¿la cual es la respuesta? Acá te la voy a poner bien grande, para que todos me entiendan. La respuesta es así, con mayúscula. La vamos a colocar bien grande, para que lo tengas claro. No se puede. No se puede. Yo con esos libros, con los libros auxiliares, no se puede sacar estado financiero. No se puede sacar resumen de estado financiero PDT. Eso está clarísimo. Por lo tanto, si es que nosotros tenemos una óptica de que lo electrónico simplemente está refiriéndose a la aplicación de una norma legal desde un punto de vista normativo, entonces no existe, pues, una contabilidad computarizada. No existe una contabilidad computarizada. Pero, ¿por qué no existe una contabilidad computarizada? Porque ya te dije que estos libros, el libro diario y mayor, cualquier persona, en su sano juicio, llámese contador de una empresa, cualquier persona, en su sano juicio, estos dos de acá, no los va a llevar de forma electrónica. ¿Cómo los va a llevar, mi estimado amigo? Esos libros los va a llevar en su software y va a imprimirlos en hojas sueltas o papel continuo. Eso es lo que va a hacer. Eso es lo que va a hacer. Entonces, yo digo, ¿hay contabilidad electrónica desde un punto de vista, así llámese, tributario y normativo tan acostumbrados que estamos nosotros? La respuesta es que no. No existe. No existe. O sea, procedimentalmente no. Procedimentalmente no. Vamos con otro tema. Seguimos viendo proceso contable y la implicancia es que tiene que ver con esta situación. ¿Ya? Seguimos. Ahora vamos a abordar este tema. Estoy tocándolo porque quiero que te enfoques al tema claro. A mí me parece que muchas personas no me están enfocando adecuadamente al tema de contabilidad computarizada. O qué es, o qué implica, qué trabaja, cómo hacerlo, ¿no? Y estoy usando un ámbito tributario versus teneuría de libros, ¿no? No estoy aplicando NIF, obviamente, que podría hacerlo también, pero no. Lo voy a manejar en ambos temas, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Seguimos avanzando entonces con este interesante tema. Nos ayudas, avisa a tus amigos que estamos tocando este tema. Mira que no se ve normalmente, ¿ah? No se ve normalmente. No hay seminarios, no hay talleres, no hay... Nosotros tampoco sacamos eso. Y quiero, al menos hoy día, tratar de que la mayor cantidad de personas se entere de este tema. Bien. A ver. Otro argumento. Lo voy a ver desde otra perspectiva. De la perspectiva que voy a tocar es el proceso contable. Ya está. Entonces, para distinguir un poco esto. Proceso contable. Ya está. Acá lo anotamos en grande, ¿sí? Para que tú tengas un poco más de idea acerca de cómo vamos a trabajar este tema. Ahí tienes el proceso contable. Ok. La base, como nosotros podemos ver aquí, está vinculado al tema del proceso contable. El proceso contable, fuera de todo, todas las cosas que abarca. Es un sistema que relaciona muchas cosas. Pero la pregunta es que para el llevado de la contabilidad, tú necesitas dos cosas. Así de sencillo. Necesitas dos cosas que nosotros las vamos a poner aquí en estos recuadros para el llevado de contabilidad. Dionisio, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de temas de teneduría, mi estimado amigo. Oye, ¿cuál es la especialidad que mueve estas cosas? Teneduría. Teneduría. Teneduría es la que mueve estas cosas. Aclaro. Y eso es lo primero que debe saber todo contador, ¿no? Manejar el tema de teneduría. Bien, entonces me dice dos cosas. Necesita una, su mano. Así de sencillo. A muchos les va a caer como su mano. Así, la contabilidad tiene dos cosas para manejar la contabilidad. Tienes o tu mano o un sistema contable. Entiéndase que sistema contable puede ser todavía algo muy, muy, muy básico. Porque depende, nosotros en el mundo de sistemas de información, en el mundo de sistemas de información que nosotros tenemos dentro de este tema de la contabilidad, nosotros tenemos que tener en cuenta también los pisos. Mira, que es otro tema. Que ahí tienes sistema contable, integrado, sistema administrativo. Bueno, es otro tema. Lo comentaré otro día. Y, ¿dónde lo ves? ¿Dónde vemos? Porque en muchas universidades se tiene el curso de sistemas de información. Nunca lo vi. Bueno, no te lo enseñaron. Pero es importante. Es importante. Porque todas estas cosas tienes que ubicarlas dentro de un curso, dentro de un evento que tú... Dentro de un curso que es reducido en la universidad. Los que están estudiando para poder exigir los cursos son básicos. Ya. Bueno. El proceso contable, mira, cómo vamos quitando, desglosando un poco ese término de la contabilidad tributaria. ¿Vale? Que es parcial, ¿no? No es total. Mira. Para tú hacer tu proceso contable, tú tienes dos posibilidades. Las dos posibilidades que tú tienes acá y que las puedes ver acá en la pizarra que estoy trabajando. Es... O tú tu contabilidad la usas, la realizas trabajando con tu manito, con tu mano. ¿No? Eso es una contabilidad manual. Ya. Algo antigua, ¿no? En la universidad tú primero aprendes tu contabilidad manual de manito. O lo llevas con... A mano. ¿No? Como se dice, con tu manito. O si no, lo llevas con propiamente un sistema contable. Hay algo que no le va a gustar a muchos. Conozco a varias personas que son fanáticas. Que seguramente acá están en redes. Pues... Excel. Por donde quieras que velo, no hay lugar para el Excel. No hay forma en la cual tú trabajes este tema y lo hagas en Excel. Muchas personas, a esto les va a sonar como un... ¿Cómo se llama? Baldazo de agua fría. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Es la verdad. Es la verdad. Ya. No, pero Dionisio, el sistema contable puede ser con Excel. Me dice. No, no, mi estimado amigo. Te estás equivocando. Yo no puedo tener un sistema contable basado en Excel. Excel más Access, me dicen. Bueno, siempre y cuando me dé, siempre y cuando me dé, ¿cómo se llama? Una suerte de seguridad en la información. Y si hablamos de seguridad en la información, el Excel no ayuda para nada. Excel más Access, no, no ayuda para nada. Y te lo digo como contador que realiza sus operaciones. Como cualquier contador que tiene, se saca la mugre colocando las operaciones en la empresa. Para que de pronto venga alguien y le haga delete y se borre todo, ¿no? Y entre otras cosas, ¿no? No hay lugar a eso. Bien. Bueno, pero un poco que me estaba saliendo el tema, pero sí era importante tocar, tocar, tocar este tema. Entonces, ¿cómo va? ¿Cómo es que nosotros lo trabajamos aquí? ¿Cómo es lo que analizamos? Lo que pasa es que si tú quieres ver en ambas situaciones, en la contabilidad a mano, obviamente lo que tú tienes es un libro físico. Libro físico. Ya está. Y cuando tú tienes un sistema contable, tienes dos cosas. Tienes un libro físico. Y tienes, acá viene el complemento. Un libro electrónico. Eso es lo que tú tienes en esos dos ámbitos. O sea, tienes un libro físico o tienes un libro electrónico. Lo que pasa entonces, si es que yo quiero hablar de que estamos frente a un escenario de una contabilidad computarizada al 100%, me dicen... Ah, no, Dionisio, estás hablando de contabilidad electrónica. Ah, verdad, me equivoqué. Una cosa es contabilidad computarizada y otra cosa es contabilidad electrónica. La contabilidad computarizada es la que te permite generar libros contables. Mientras que la contabilidad electrónica, ese prácticamente no es solamente proceso, sino hay otras cosas más. Bueno, pero cuando nosotros hablamos acá de un sistema contable y reconocemos que por un lado usamos lo físico aquí y también nosotros usamos por otro lado lo electrónico de forma parcial, yo no puedo afirmar porque estoy frente a una contabilidad computarizada al 100%, porque da que el contribuyente y el contador en lo posible va a tratar de evitar utilizar el mayor número de libros electrónicos. No sé si aquí hay, acepto comentarios, si alguien me puede colocar en los comentarios si usa toda su contabilidad de forma electrónica. Toda su contabilidad, todos los libros, porque hay varios libros electrónicos y lo usan. Yo creo que no. Pues entonces, otro motivo más para decirme, no hay una contabilidad electrónica. ¿Por qué? Porque lo que pasa con la gente que usa sistemas contables computarizados, porque dicen su ficha RUC, lo que va a hacer es solamente llevar el libro físico en la parte impresa de los libros. Por ejemplo, el caso que planteamos en el libro diario, en el libro mayor y en el caso electrónico, el registro de compras y ventas. Dependiendo. Y la obligatoriedad del manejo de este tema de acá, vamos a redondear la idea. De este tema de acá, lo electrónico, siempre nos vamos a ir para lo mínimo. Entiéndase, en el mundo de los medianos y pequeños contribuyentes, háblese del registro de compras y ventas electrónico. En el mundo de los PRICO, principales contribuyentes, el anexo 5, registro de compras, ventas, libro diario, libro mayor electrónico. En el mundo de los PRICO, de Intendencia Nacional de Principales Contribuyentes, que supera más de 3.000 UITES, ya es no solo anexo 5, sino también anexo 6. Pero de que ahí, a que lleven toda su contabilidad de forma electrónica, no. No, no, nadie va a querer subir toda esa información. Entonces, podríamos inferir una idea básica aquí, ¿no? Vamos a borrar la pizarra y vamos a poner la idea. Yo podría inferir entonces acá una idea general que nos podría servir para reflexionar sobre este tema. Mientras un contribuyente, voy a reducir razones tributarias, que creo que la más común es que tenemos nosotros. Mientras haya un contribuyente, ya, que no use al 100% libros electrónicos, Entonces, nosotros estamos frente a, no hay, o mejor dicho, no hay todavía una contabilidad electrónica. Ya, ahí está, ahí está el tema básico, ahí está el tema esencial para poder justificar, ¿cómo se llama esta idea? Para poder justificar esta idea. Entonces, no va a haber, no va a haber una contabilidad electrónica. Pero la contabilidad electrónica no solamente es el tema del libro, o sea, una contabilidad implica mucho más. Pero, eh, estamos viendo, eh, como, así como van generándose pequeños baches, que hacen, pues, un poco difícil de que hablemos de una contabilidad electrónica. A nivel, al menos, de lo que he visto ahora, en función de procesos contables, pues, definitivamente no va. Definitivamente no va. ¿Ok? Muy bien, esa es la sesión de teoría que quería compartir con ustedes, pero todavía no acaba. Ahorita viene justamente para todos los que se están quedando, y los que se van a quedar y van a compartir. A continuación voy a ver el tema de discrecionalidad, y les voy a contar un poquito más acerca de la historia de esta última discrecionalidad, que se publicó el día sábado, hace poquito, el sábado, eh, 21 de abril, claro, estaba en taller, sábado 21, 21, 21, 21 de abril ha sido, 21 de abril, sábado 21 de abril, una resolución que ha sacado SUNAT, la vamos a comentar, ¿ya? ¿Ya? Listo. Mientras voy acá limpiando la pizarra, y vamos sacando la norma, y vamos hablando un poquito de esta historia, ya, eh, vamos, vamos analizando el tema, ¿ya? Muy bien, entonces vamos ahí. Entonces, eh, a ver, vamos a limpiar la presentación, y mientras yo voy a cargar la norma, no, no se vayan, más bien, eh, ¿cómo se llama? Compartan con, eh, sus amigos, avísenles que ahorita justamente entramos a ver este tema de discrecionalidad, y creo que toda la gente está interesada. En la mañana estuve hablando de, de tema de comprobantes electrónicos, ¿no? Y ahora, eh, voy a hablar justamente de este tema de la discrecionalidad. Así que pueden ir, eh, ¿cómo se llama? Eh, avisando a sus amigos, viene el tema muy interesante de discrecionalidad. Eh, voy a bajar un ratito de la pizarra para poder visualizar el texto de la norma, y jalarlo a mi pizarra nuevamente, y poder, eh, con ustedes analizar este tema. La norma tiene muchas cosas, eh, muchas situaciones, es bastante interesante, pero, eh, quiero, eh, hacer una referencia solamente a esto de, de lo que nos van a perdonar, de la suerte de, de gradualidad, ¿ya? De gradualidad. Entonces, eh, la resolución, en un momento más la lanzo, no te preocupes, en un momento más la analizamos, eh, vamos a ver, esta resolución, parte, ¿ah? No es todo, porque la verdad, no, no acabaría, no, no, para nada, no, no me alcanzaría el tiempo. Eh, la voy a lanzar ahorita, para que, en el pizarrón, para que tú lo puedas ver. Ahí sale la pizarra. Entonces, vamos a ver de, de, ¿de qué me voy a referir? Eh, salió esta resolución de superintendencia. Y con eso, voy a comentar algo de esto, y luego, con ello, vamos a pasar a terminar la sesión, ¿ya? Entonces, aquí le estamos mostrando, el tema es, la resolución de superintendencia, eh, como tú puedes ver, 106, 2018, SUNAT. Esta resolución, está claramente direccionada, como tú puedes, observar, a lo que es, eh, una modificación del régimen de gradualidad, en lo referido, a aquellas inflaciones vinculadas, con la obligación, de llevar libros y registros, eh, o contar con informes, u otros documentos, ¿ya? Entonces, vamos a abordar, este interesante tema. Puedes ayudarnos compartiendo, en este momento, por favor, antes de iniciar, la explicación. Particularmente, no voy a tocar toda la resolución, sino lo que muchos han estado revisando, que es el tema de la discrecionalidad, que hay con respecto, a una suerte de tolerancia, que se va a dar, con respecto al manejo de estas normas, ¿ya? Entonces, puedes ahorita ayudarnos compartiendo, ¿sí? Está fácil, ya te enseñé hace un momento, cómo se comparte, ya puedes darle like, ahí, en la parte de abajo, o más que todo, compartir el video, a ver si, con este temita, ahorita hemos estado bordeando los 90, por algún momento, hemos llegado casi hasta los 100, a ver si con este segundo, aparte de la sesión, llegamos a 150, a ver, vamos a ver, nos ayudas compartiendo, ahorita somos, 83, ya échale que seamos 70, que hayan 13 personas, que no quieren ayudarnos, ¿ya? Entonces, con las 70 personas, o 60 personas, que me quieren ayudar ahorita, simplemente, lo que hacen en el video, debajo del video, dice compartir, y le dan compartir, o avisan a sus compañeros, para que nos sigan, con este tema, por si acaso, este tema es vigente, este tema es importante, este tema recién se dio, y seguramente, para muchas personas, que estaban preocupadas, porque no estaban llevando bien, o no le estaban llevando correctamente, los libros electrónicos, sale una discrecionalidad, solo que hay que tener mucho cuidado, y hay que entender un poquitín, acerca de cuál es la perspectiva, acerca de este tema, ¿ya? Hay que darle, hay que entenderlo así. Muy bien, mientras, voy lanzando entonces la presentación, te doy tiempo para que lo compartas, nuevamente recordarte, hay personas que, me estuvieron pidiendo, si, estamos también, poco a poco, estoy, es que hay que elaborar material especial, no es el mismo que, sacamos en Facebook, ni tampoco, es el mismo material, que nosotros sacamos, en YouTube, tiene que ser un material, en formato especial, estoy haciendo algunas pruebas, ya vamos a empezar a publicar, más material, a través de Instagram, entonces, a nosotros, ahorita, nos ubicas en Instagram, ya, mientras, vamos lanzando ahorita, la presentación, en Instagram, me ubicas, así, tal como está en el gráfico, Dionisio Canagua, vamos a generar, ya estamos generando material, para Instagram, exclusivamente, porque tiene un formato, bastante especial, pero me puedes seguir, y revisar algunas cosas, comentarios, situaciones, que usualmente, las voy comentando, las voy brindando, a través de esta red social, que es totalmente diferente, el tema de Facebook, en YouTube, no hacemos sesiones en vivo, pero si tenemos, todos los videos, están en YouTube, en Facebook, para mí, solamente sesiones en vivo, una vez que termina, la sesión en vivo, todos los videos, desaparecen, todos los videos, desaparecen, se borran, ya, la única manera, de que tú, veas nuevamente, un video, por ejemplo, este video, ahorita termina la presentación, y se borra, todo, todo se borra, no, mira que esto, que lo otro, no, es mi política, videos, es YouTube, sesiones en vivo, es en Facebook, y, pero yo, llegué tarde, me avisaron, uy, esto, me puedes correr a YouTube, y nos vas a encontrar en YouTube, más adelante, te voy a colocar, la página de YouTube, y, en Instagram, que, tenemos material especial, que vamos a estar publicando, por ahí, hemos publicado ya, tenemos algunas publicaciones, somos más de mil personas, en Instagram, si deseas, pues, unite a la comunidad, ahí, vamos a hacer algunas cosas especiales, también, ok, volvemos, ya no hay tiempo para más, vamos, entonces, con este último tema de la noche, son las 10 y 22 de la noche, y voy a tocar, este tema, esta resolución, por si no lo sabías, había una suerte de discrecionalidad, no voy a comentar, todos los aspectos, simplemente, la famosa tablita de postergación, esta de acá, ya, entonces, salió el sábado 21, esta norma, entonces, vamos a abordar, este interesante tema, muy bien, vamos a maximizar, por acá, sí, porque hay muchas personas, dicen, uy, de qué tocaba, cómo se postergaba, qué era esto, ya, bien, aquí está, ok, ya lo tenemos, creo, a ver, yo voy a ver el retorno, para ver si también se logra, alcanzar a visualizar, ya les dije la resolución, entonces, vamos a proceder, a tocar, este interesante tema, ya, la modificación, más que modificación, la gradualidad, que se va a establecer, en el artículo, 175, del código tributario, ya, particularmente, con algunos numerales, vamos a comenzar, a comentar, entonces, este tema, eh, existen, muchas, eh, situaciones, que pueden generar, una infracción, vinculado, a llevado de libros, ya, vinculado, al llevado de libros, existen muchas, ya, no solamente una, dos, tres, no, no, sino muchas, entonces, bueno, no, no amerita analizarlas todas, solamente las que reflejan, esta tabla, entonces, así que, por favor, presta atención, a ver, si se ve, no, ahí me pueden colocar, en los comentarios, a ver, vamos a interactuar, un poquito, a ver, por favor, en la, para comenzar, ahí en los comentarios, me puedes colocar, se ve, si, donde estamos ahorita, estoy en línea, en, en, el canal, a ver, en cual estoy, porque hay varios canales, me dicen, a ver, voy a colocarme, estoy en, el canal, es que tengo página personal, y, estoy en todas transmitiendo, vamos al de, norma contable, www.facebook.com, slash, norma contable, y a, www.facebook.com, para ver, para ver el tema, se, se ve, no, se ve el, ahí está, se ve el, el texto, no, si, 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 ahí me lo colocas, por favor, en los comentarios, si, en los comentarios, ahí, dentro de lo que es, acá, si se ve, no, ahí, yo estoy acá con el celular de retorno, acá podéis verme, bueno, a mí no me ves, porque está, tiene un recuadro chiquitito, pero, creo que si me ves, no, se ve el texto, no, si, avisen, ahí lo pueden colocar, en la sección comentarios, si, ahí, si se ve, si se ve, si, 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 ok, gracias a todos, bien, ya, ok, gracias, ya, avisen a sus amigos, este tema es vigente, avisa a tu jefe, avísale ahorita, que se conecte, todo el mundo está ahorita en Facebook, siempre está chequeando ahí, el tema de Facebook, avísale, vamos, vamos a subir, a ver, a ver si llegamos a 150, ahorita somos 91, yo no oculto las estadísticas, ahí lo puedes ver al lado del video, somos 90, ahorita, ahorita fácil llegamos a 100, pero como que, podemos llegar todavía a 150, ya, 150, como que le podemos ganar, ahorita, estoy usando, pizarra, a mí me trae mal espina pizarra, porque pizarra no alcanzo a superar la barrera de 100, 150, cuando lo hago, creo, me ven, ahí sí, me ven a mí como persona, directamente, de toda la pantalla, ahí va, va, se dispara, llegamos a, una vez llegamos a medianoche a 200, en costos, un domingo, me acuerdo también, que estuvimos en una sesión a mí, en Facebook, llegamos a 70, 80, domingo a medianoche, todavía, medianoche, si fue de locos, esa sesión, pero sí, yo creo que es ahora, la mayoría sale, y puede avanzar con este tema, bien, vamos, ¿qué hay de nuevo? Bueno, todo el mundo sabe que hay infracciones tributarias, y si hay infracciones tributarias, hay sanciones, de tipo administrativo, y estas sanciones, como tú sabes, tienen una suerte de gradualidad, sin embargo, de cuando en cuando, de acuerdo a una facultad, que lógicamente, la norma legal, establece para la administración tributaria, en este caso, SUNAT, puede establecer, un tratamiento discrecional, es decir, puede decidir postergar, el efecto de la aplicación, de una sanción determinada, y eso es lo que ha pasado, con esta resolución, que se publicó el sábado, dentro de los muchos aspectos, que se ven dentro de esta norma, ¿no? Ya que, ya se entrarán, si es que sale una publicidad, de algo de esto, bueno, con respecto a nosotros, bien, el artículo 175, como tú podrás observar, el numeral 2, tiene un tenor, ¿ya? y entonces, la pregunta es, ¿cuál es el castigo? O sea, ¿cuál es el hecho que, está de moda la palabra gatillar? No sé por qué gatillar, porque, porque creo que suena pistola, ¿no? Y con todo lo que ocurre últimamente, la pregunta, entonces, me dice, dentro del artículo 175, el numeral 2, ¿qué es lo que gatilla ese término? ¿Qué es lo que activa la infracción? ¿No? Bueno, ahí tú tienes todo el texto, y puedes ver ahí, dice, llevan los libros de contabilidad, u otros libros, y o registros exigidos por leyes, reglamentos, o por resolución de superintendencia, de la SUNAT, en el registro almacenable de información básica, u otros medios, bla, 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 ¿no? El tema de lo que gatilla esta situación, lo que hace que se genere la infracción, es que tú no observes la forma y condiciones establecidas en las normas correspondientes. Y mira, mira que ya pasa como una suerte de ya, ¿cómo se llama? Ya un tema que muchos también nos estamos pasando exagerados. Nosotros, hay muchos colegas que ahorita la administración, tributaria, de pronto, las empieza a sancionar, por este tema, de lo que son libros electrónicos, y dicen que es una exageración. Es una exageración, que la SUNAT desconozca esto por el otro, es una exageración, que pase esto o el otro, ¿no? Muchas personas están, de todas maneras, con esta situación, ahí preocupados. Entonces, lo que sucede, mi estimado amigo, con respecto a este tema particular, hay una norma. Y si la norma te dice, voy a exagerar, esto no quiere decir que sea así, si la norma dice, que el libro de ventas debe ir con plumón rojo subrayado, con azul subrayado, debe ir con Times News Roman 15, y así, así, pues la norma lo dice, y la norma te está estableciendo algunas formas o condiciones para llevar el libro. Y si tú no cumpliste con, ah, pero, yo no, yo le puse color negro, y le puse, eh, courier sans 5. Ah, no, lástima, no cumpliste lo que dice la norma, por lo tanto, infracción. Ya, hay muchas personas, uy, no, 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 no puede ser posible, es una exageración, es una exageración, mi estimado amigo, me parece que usted no lee o no ha leído el numeral 2 del artículo 175. Y hay una pregunta inocente, ¿no? Dice, disculpe, yo estoy obligado a llevar libros electrónicos, y, y qué pasa, mi estimado amigo, y, yo lo llevo físico nomás. Bueno, ya, ahí está tú, infracción. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuál es la discrecionalidad antes de que se me duerman todos? Eh, mira, esto genera una sanción de multa, obviamente, pero lo que pasa con la administración tributaria, en este caso particular, eh, nos dice, ¿qué va a pasar? Que no se va a emitir una sanción de multa. Ahí lo resaltamos, y ahí viene lo importante. No se va a emitir una sanción de multa. ¿Cuándo? En los libros o registros electrónicos, o en el libro de ingresos y gastos electrónicos, no se consigne la información, de acuerdo a lo establecido, en las resoluciones, tantos y tantos. Ok, entonces, contador profesional, que maneja libros electrónicos. Sí, yo ya con mi software, yo soy el trome, yo soy lo máximo, el rey del Excel, me dicen. Exacto, el rey del Excel. Lo máximo, el rey del Excel, yo con Excel lo hago todo, me dicen. Estimado amigo, sí, no, yo la estructura la cumplo, me dicen. Estimado amigo, disculpa, usted sabe las formas, cómo se debe llevar los libros, y esto no es de la solución de un abogado tributarista, la forma, los medios, las condiciones de cómo se llevan los libros, de acuerdo a la resolución de superintendencia 286-2009 SUNAT, 166-2013 SUNAT, y sus modificatorias, la resolución 182-2008 SUNAT, antes de su modificación por la 043-2007 SUNAT, usted sabe eso. Ah no, no, yo la verdad, hay libros electrónicos, llevé un tallercito ahí con el tigre en Excel, y con el tigre en Excel ya me enseñó con su macro, y con eso lo llevo, y no sé, SUNAT porque me multa, es que exagera, no, amigo, compre su software contable, y segundo, usted no se preocupe por el software contable, el software contable se supone que cumple las normas, usted tiene que saber, y tener en claro como contador, porque eso no es, otra profesión no le va a decir, de cómo son las formas, condiciones, normas, para el llevado, de acuerdo a determinadas reglas, eso tiene que conocer, ya, eso sí como contador vamos, pero no nos preocupemos, me dice, ah, hay una suerte de postergación de esto, sí, claro, si subsano, ah, ya, mira, sí, vamos a ver el primer recuadro, entonces, yo dice, subsano, ¿no? Dice, ah, siempre y cuando subsano, o sea, debería haber multa, pero en este caso particular, no va a haber multa, ah, qué bueno, ¿qué hago? ¿para qué plazos? ¿cómo funciona? Vamos a ver entonces cuál es la primera regla a tomar en cuenta para esta situación, ¿ya? Vamos a ver entonces cuáles son las situaciones o reglas que nosotros tenemos que tener en cuenta para esta situación, ¿ok? Se establece una suerte del tema de periodos, ¿no? De periodos aquí, que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿ya? ¿Cuál es esta situación del tema de periodos, me dice? A ver, si tú no has observado las reglas, las condiciones de cómo debes llevar los libros, y esto corresponde a los periodos, acá vamos a irlo remarcando, a los periodos de enero y febrero del 2018, ya, sí, 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 ¿hasta cuándo tengo tiempo para subsanar y no me caiga la multa? ¿Tienes plazo para subsanar hasta el 15 de mayo del 2018? ¿ya? 15 de mayo del 2018, ajá, mira qué interesante, allá, allá, y si no observaba las reglas, si yo estaba obligado a llevar libros a la historia, pues no observaba las reglas, lo hacía de otra manera, pues, ¿quién hacía de otra manera? En todo el año, todo el año 2000, ¿cómo se llama? Todo el año 2017, así colega, no le hizo caso en el 2017, no, para nada, no sabía, no me actualicé, ah bueno, te perdona, ¿hasta cuándo tienes plazo para subsanar esas situaciones y llevar como debe ser? Tengo plazo hasta el 30 de junio del 2018, ok, bien, ah disculpa, y si estoy en el 2016, cometí errores, o sea, no observé las reglas, las normas, ¿no? Mira, que esto es importantísimo, o sea, que tú tienes que conocer las formas, condiciones de los libros, y eso no te lo va a enseñar un abogado tributarista, mi estimado amigo, tú haces un curso de tributación, ¿no? Abogado, el que te va, abogado te va a enseñar a llevar libros, mmm, pues te dirá la norma, pero el llevado, el proceso, ahí viene el detalle, ¿no? Tienes que ser una persona adecuada, ¿no? Ah, mucho cuidado con esos temas, ¿ah? Mucho cuidado con esos temas, y vamos con la, con la otra regla, claro, por supuesto, vamos con lo que viene, a ver, vamos a tocarla en la pizarra, ahí está, muchas personas me dicen, oye, voy a ver la pizarra para poder verlo bien, sí, vamos a ver la continuación de eso, a ver, y si me equivoqué, y si me equivoqué, no llevé, de acuerdo a las formas, a las reglas, entre enero del dos mil dieciséis, a diciembre del dos mil dieciséis, todo el dos mil dieciséis, entonces, ¿cómo hay una suerte de, de discrecionalidad? Acá más bien, tienes que tener en cuenta, que hay dos cosas, dos situaciones, como puedes observar aquí en la pizarra, la primera dice, tratándose de contribuyentes, que pertenezcan al directorio, de principales contribuyentes, al veintiocho, de febrero del dos mil dieciocho, obsérvese, al veintiocho de febrero del dos mil dieciocho, ¿hasta cuándo tiene plazo, para poder, arreglar estas cosas, sin que haya multa? Treinta y uno de agosto del dos mil dieciocho, para arreglar, y tratándose de contribuyentes, que no son prico, es decir, en este caso particular, en este caso particular, de este tema, a ver, vamos a ver, acá está mal, mi, 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 mi pizarrita acá, en este caso, este, esta otra regla, que vamos a ver aquí, esta otra regla, que vamos a ver aquí, se refiere específicamente, más bien, a lo que no son pricos, es decir, a lo que son medianos, y pequeños contribuyentes, es decir, a los, mepecos, ¿ya? ¿Tú qué nos dice? Tratándose de contribuyentes, que no pertenezcan, al directorio, de principales, que son mepecos, al, veintiocho de, eh, febrero del dos mil dieciocho, así, ¿hasta cuándo tienen plazo, para regularizar, si tuvieran algún problema? Ah, bueno, hay una suerte de tolerancia mayor, ¿no? Estimado amigo, como usted puede observar, es hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho, ya este año, es para corregir errores, para corregir errores, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, estuve hablando del tema en Cusco, a muchos colegas les sorprendió, de lo más inocente, estaban mandando las cosas en los libros, así por así, ahora, eh, voy a estar de este fin de semana, próximo fin de semana, en Arequipa, justamente por este tema, porque una cosa es saber la norma, pero otra cosa es ver los errores típicos de contador, ¿no? Entonces, hay que poner las barbas en remojo, ¿no? Va a que poner las barbas en remojo. Eh, y, y cómo va con el tema de, que si yo me equivoqué, pero ya no es dos mil dieciséis, es decir, es periodo anterior, ¿qué periodo anterior, mi estimado amigo? Entiéndase que el periodo fue, eh, el primero de enero del dos mil dieciséis, anterior al dos mil dieciséis, es decir, dos mil quince, dos mil catorce, dos mil trece. Los libros electrónicos están, desde el año dos mil trece, o sea, dos mil trece, catorce, quince, estabas obligado, puedes subsanar, si es que hubieran problemitas, antes de que te caiga tu multita, hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho. Una vez, mira, te están dando tolerancia prácticamente ahí, pues, dos mil dieciocho, para que arregles todo, ¿ah? Porque una vez que pase eso, te van a venir con multas, te va a venir pierna en alto, ¿ah? Pierna en alto, ¿ah? Te estoy avisando. Todos los amigos que dicen, no, yo sí sé libros electrónicos con mi software, dicen, sí, sabe, maneja estructuración, por ejemplo, yo considero que una competencia básica para un contador que maneja el tema de libros, es el tema de manejo de estructuración, ¿no? Comentaba colegas del Cusco, les decía, ¿maneja usted estructuración? ¿Qué quisieron? Me decían, ¿que usted no sabe estructurar un libro? No, no, me decían, nada, bueno, ahí ya viene un problema, estimado colega, que tiene que hacer, primera vez que veo esto, me decían, entonces, no, hay que manejar, son varias competencias que hay que tener en cuenta, ah, y, uy, me puedo ver equivocado, sí, y, y hay alguien a quien no le perdonen, como siempre, como siempre, quienes no tienen perdón, a quienes sí va de pierna en alto, ahí está la regla, no será la aplicación, la presente disposición complementaria transitoria a las inflaciones relacionadas, con la generación de libros y registros electrónicos correspondientes a los periodos posteriores a febrero del dos mil dieciocho, es decir, de abril del dos mil dieciocho, que, me imagino, ya lo presentaste, ¿no? Uy, justo el de abril, qué pena, me imagino que el de, perdón, el de abril quiere decir que, que, que tienes que corregirlo, ¿no? el de abril, me dice abril, el de marzo, el de marzo, no, marzo, me dice, ah, y una buena, entre todas las personas que están preguntando acá, Brandon, tiene, tu pregunta me ayuda mucho con esto, porque, es una pregunta típica, me dice Brandon, con toda justa razón, quiere decir que se tiene que enviar nuevamente el play, no, si tú tienes algo equivocado, tienes que, tienes que, se supone que tú sabes cómo corregir eso, ¿no? Pero, en ningún momento, ojo, mi estimado amigo, los play, el programa de libros electrónicos, y los libros electrónicos en general, no son declaraciones tributarias, ¿ah? Por ahí, incluso, yo he visto por ahí algún colega que enseña un poco mal con este tema, y me dice, hay sustitutoria y rectificatoria de libros, falso, mi estimado amigo, no existe sustitutoria ni rectificatoria de libros, de hecho, el play, no es una declaración tributaria, una vez que se envió, se envió, mi amigo, oye, pero Dionisio, no tiene lógica, pero si te estás diciendo que vas a modificar, y si ya lo enviaste con error, ¿cómo le haces? Para eso hay estados de operación. Ahora, pues la tarea es, tú compraste tu software contable, sí, tú también tu software contable, sí, llama a tu empresa proveedora de software contable, y dile, estimado amigo, con su software, el software alegre, como digo, el software alegre, los sonrisas, el software sonrisas, con el software sonrisas, si tienes el software sonrisas, sí, lo máximo, el software sonrisas, ya, con el software sonrisas, ya, ahí, se sonríe, todo ya, ahí, a ese software dile, ¿cómo se corrigen los errores? Él te tiene que enseñar, porque lo que sí no debemos hacer, y eso lo hago, siempre hincapié en el tema de, les hago hincapié siempre a todos los colegas que me manejan esto, no se mueve los TXT, los TXT, mi estimado amigo, son sagrados, no me mueva los TXT, lo que nosotros tenemos que modificar para corregir este tema, es, lo que tenemos que corregir es, la base de, datos, mi estimado amigo, la base de datos, mucho cuidado entonces con ese tema, va a haber gente que dice, yo corrijo normal, voy a agarrar el TXT, no, estimado amigo, no se corrige el TXT, no se corrige el TXT, lo que nosotros necesitamos corregir en este caso particular, lo que necesitamos corregir nosotros, es la base de datos, y una vez que corregí la base de datos, se corrige el TXT, tiene que haber un paralelismo, eso voy a estar, ya comentando, son casos, mira que no se han interpretado, si me manejo de paralelismo, PDT, libro, hay unas cosas que está desarrollando, hay cosas bien interesantes, recuerda que siempre, las únicas personas, yo creo que, te pueden hablar de libros electrónicos, son contadores, contadores, profesionales, yo no veo, un abogado, enseñando libros electrónicos, tiene que haber visto, procesos contables, y eso solamente lo vemos nosotros los contadores, no por ahí, no disculpa, es un ingeniero el que lo hace, tampoco un ingeniero, eso también tienen que tener muy en cuenta, no basta con conocer las multitas, hay que saber también ver procedimientos, entonces tiene que ser un contador, siempre con el cual ustedes van a ver esto, bien vamos con el atraso, que es lo común, lo común que hay con el atraso, bueno el atraso creo que todo el mundo sabe, algo que antes no estábamos tan familiarizados con este tema, pero que en libros electrónicos sí cobra relevancia, vamos con este tema, vamos con el atraso, acá, maximizamos, y va para acá, el atraso se refiere al numeral, número 5, del artículo que estamos comentando, y nuevamente a nuestra frase, ¿qué es lo que gatilla este tema? Simplemente mi estimado amigo, lo siguiente, vamos a subrayarlo, ahí está, ¿qué es lo que hace que nosotros digamos que se gatilla o que activa esa infracción? ¿Cómo la describimos? El numeral 5, ¿cómo va? dice lo siguiente, llevar con atraso mayor al permitido las normas, por las normas vigentes, por lo tanto, el contador está en la obligación de manejar los cronogramas, cronograma de compras, cronograma de ventas, cronograma para diario mayor, y de acuerdo a los anexos que tengamos, si tú has enviado el libro fuera de la fecha establecido en el cronograma de vencimiento, ya estás en atraso, no creo que esto, todo el mundo está familiarizado, porque lo que sí estamos recontra, estamos recontra al tanto de los atrasos en las declaraciones, pero el atraso en libros es algo que ha estado cobrando vigencia en los últimos tiempos, ha estado cobrando vigencia en los últimos tiempos, entonces hay que tener cuidado con eso, entonces yo como contador debo de saber cuándo, cuándo estoy con el tema del atraso, ya tengo que saber cuándo se genera este tema, ya para evitar tener infracciones de ese tipo, a ver, ¿cuál es la discrecionalidad? si hay una discrecionalidad, pues seguramente está asociado a un tema de, ¿cómo se llama? está asociado a un tema de, de no sancionarnos, ¿no? como decimos, y justamente lo que nosotros estamos revisando ahí al costadito, ¿no? es lo que estamos revisando nosotros ahí al costadito, ¿ya? entonces vamos a comentar cómo va esta suerte de discrecionalidad, vamos a comentar cómo va con este tema de discrecionalidad, ¿ok? muy bien, entonces ¿qué es lo que dice la norma? antes de avanzar con este tema de discrecionalidad, te voy a hacer un poco de refresco, te voy a recordar un tema de teneuría de libros, de libros, de teneuría de libros, ¿ya? de teneuría de libros, a ver, un ratito, ahí está, estoy compartiendo, hay algunos colegas que probablemente no hayan podido asistir, y bueno, siempre es bueno compartir estos materiales porque les sirven, les da una gran ayuda a lo que nosotros usualmente hacemos en contabilidad, ¿bien? ok, cabe recordar que la administración tributaria no se puede meter contra todos los, ¿cómo se llama? con todos los libros contables, no, 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 de hecho, cuando nosotros tenemos una clasificación desde un punto de vista legal de los libros contables, que nos los da una disciplina como la teneuría de libros, nos dice que hay libros voluntarios y hay libros obligatorios, los libros obligatorios están en función de una norma legal, pero no solamente el impuesto a la renta, que probablemente regula un mayor número de libros, sino también el tema del IGB, pero cabe recordar que el atraso, miren, está referido a libros de contabilidad, u otros libros, u registros exigidos por las leyes, reglamentos o resolución de superintendencia, es una que se vinculen con la tributación, ahí está la famosísima palabra, ¿no? que se vinculen con la tributación, esto es importante ver, por ejemplo, para los libros voluntarios, acá no hay problema, no, no hay libro, no hay problema, ahora eso era en la época de la contabilidad manual, no sé, como ahora que llevamos contabilidad y computabilidad, eso que antes llamábamos registro voluntario, eso era, bueno, auxiliares, no, 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 a ver, ¿qué es lo que va a pasar? mi estimado amigo, pues sencillamente lo que va a pasar acá, como tú puedes visualizarlo, ¿qué pasa? ¿qué no va a haber? ¿no te van a sancionar con qué cosa? no va a haber multa, ¿no? por la emisión de la constancia de recepción de los libros y registros electrónicos llevados en el SLPLE, el programa de libros electrónicos, por la generación de registro de ventas e ingresos y el registro de compras en el SLPortal, o por la generación de libros, ingresos y gastos electrónicos, fuera de los plazos establecidos, en las normas correspondientes, en tanto se emita la constancia o se generen los mencionados registros, ¿no? Buena, buena atingencia acá, buen, buen concepto a ver con respecto a este tema. Ahora la pregunta es, ¿hacia dónde va el tema de esa suerte de discrecionalidad? ¿no? ¿dónde va? A ver, ¿cuánto tiempo nos afecta? Mira las reglas. Vamos primero con esta. A ver, si tú presentaste con atraso, ya, a ver, ¿cuáles son? En los periodos de enero y febrero del 2018, sí, 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 uy, se me fue, ta, 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 tienes plazo hasta el 15 de mayo del 2018 para enviar. pues obviamente no lo has enviado, entonces lo vas a enviar por retraso por primera vez, ahí no hay problema. Otra, dos, si tienes, sí, no lo presenté todavía, estoy recién presentado, del 2017, sí, del 2017, sabes, se me fue, ok, no te olvides, si es 2017, ay, ahí está diciendo por qué, tienes plazo hasta el 30 de, vamos a corregir acá, el gráfico, tienes plazo hasta el 30 de junio del 2018, ok, y cómo es para los del 2016, me dicen, y cómo es para los del 2016, que estamos viendo el año escalonado, bueno, si son, si son, pricos, si son, pricos, al 28 de febrero del 2018, usted pertenece al directorio prico, al 28 de febrero del 2018, sí, 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 entonces tiene usted para regularizar esos libros atrasados, para el que no los presentó, presentarlos, hasta el 31 de, agosto del 2018, ah, mira, qué interesante, qué interesante, esta suerte de discrecionalidad que está, bien, pero, me queda todavía la duda, qué pasa con las otras situaciones, y esa es la que vamos a mostrar a continuación, y esa es la que vamos a mostrar a continuación, bien, cómo va con esto, mi estimado amigo, esto va de la siguiente manera, me interesa, sí, los pricos, pero la gran mayoría, me dice mi colega, la gran mayoría, no somos pricos, pues, si no son pricos, entonces, qué cosas son, si no somos pricos, somos medianos y pequeños contribuyentes, contribuyentes, ¿no? y, y, cómo está, entonces, todo lo que no son pricos, ya, cómo, cómo se aplica la funcionalidad de esta regla, cómo, cómo va este tema, fácil, si es que usted no es prico, acá vamos a apuntar, contribuyentes que no pertenecen al directorio de principales contribuyentes, o sea, no fueron pricos, al 28 de febrero del 2018, tienen plazo para regularizar, es decir, para enviar ese libro que nunca lo hicieron, tienen plazo hasta el 31 de diciembre del 2018, tienen plazo hasta el 31 de diciembre del 2018, ¿no? un plazo más que, fácil, un plazo más que, cómo se llama, relevante, que les puede servir a ustedes, para poder solucionar, sobre todo los que no son pricos, ¿no? los que no son pricos, entonces, ahí hay que tener cuidado con, con este, con este tema, muy bien, ahora, aquí otra cosa más, y señor, si fue del año 2013, año 2014, año 2015, y que no lo presenté, y que por X y Z razón estaba dentro del grupo de los picos, entonces, por eso nos dice acá la reglita, para los periodos anteriores a enero del 2016, ¿hasta cuándo tienes plazo, mi estimado amigo? 31 de diciembre del 2018, ¿no? y a quienes no les alcanza, ¿quiénes son los piñas? como decimos nosotros, ¿no? No será, de aplicación, en la presente disposición, complementaria transitoria, las infracciones relacionadas, con la generación de libros, y registros electrónicos, correspondientes a los periodos, posteriores, palabra clave, periodos, posteriores, al 2018, por ejemplo, el periodo de, marzo del 2018, debí presentarlo pues, este mes, en su momento, ¿no? Y para adelante, ¿no? Entonces, la administración tributaria, lo que va a hacer, mi estimado amigo, si es que no tienes claro esto, una vez que termine esta discrecionalidad, va a irse pierna en alto, porque tienen que recaudar, eso es lo más lógico que podemos pensar, de parte de lo que viene con la administración tributaria, hay que tener cuidado con esto, ¿ya? hay que tener mucho cuidado, con este tema. Ok, amigos, entonces, ha sido, un, un tema de compartir con ustedes, esta sesión, de todas maneras, quería siempre, un poco usar la pizarra, no, no lo estoy usando muy a menudo, me dijeron, y bueno, ha sido, creo que, motivo más que suficiente, para usarla, un poco, como siempre, me quedo yo, con el tema del, del mito, ¿no? de, ¿de qué? ¿cuál es el mito? me dicen, de no haber, superado, ¿no? de 100 personas, pero bueno, un poco de paciencia también, yo conozco este mundo, poco a poco nos vamos acostumbrando, muchos no se acostumbran todavía, creo, al manejo de pizarra, bueno, como herramienta para mí, me, surde efecto, me parece mucho más didáctica, pero, a veces yo creo que va en el temor, de algunas personas que lo ven, y que piensan, buh, ya comenzó, ya me atrasé, etc, etc, pero bueno, ahí está el tema, nada más, invitarlos, a, este video ahorita se borra, y Dionisio, ¿dónde veo tus videos, todo esto, dónde, dónde lo veo en las conferencias, todo eso? Ahí está, te estoy colocando la dirección, en www.youtube.com slash c slash Dionisio Canagua, eh, todo junto, Dionisio Canagua 2018, que es el canal que hemos sacado nosotros, ahora para ir actualizando un poco el material, tenemos otro canal, un poquito más antiguo, voy de ahí, voy publicando de cuando en cuando, somos una comunidad de algo, de más de 17 mil, casi vamos a llegar a 18 mil, pero en este nuevo canal, es donde estoy subiendo todo el material, ya, entonces también, si estás, eh, interesado, quieres, por ejemplo, esta sesión, todo esto que estamos haciendo, se va a borrar, se borra, se borra, se borra, mi amigo, ahí ya lo borro, yo lo borro, porque para mí, todo lo que son videos, están en YouTube, ya, yo no, por ejemplo, de la mañana, ya lo borré, nada, de todo lo que hablé, de comprobar, todo eso, el ose, todo, ya lo borré, no está, igual, este tema de este video de ahorita, de esta presentación, se borra, uy, ¿dónde está? me la perdí, quiero recomendarle a un amigo, ahí está la dirección de YouTube, y si deseas, que cada vez que subimos un video, porque no solamente lo hacemos sesiones en vivo, sino de otros, cualquier tema, de los talleres que dicto, como voy viendo, simplemente, suscríbete ahí, www.youtube.com slash cionisio canagua 2018, ahí la, ahí un botón ahí dice suscribirse, con una cuenta de Gmail ingresas y va, listo, bien amigos, entonces ha sido un enorme placer, haber podido trabajar el día de hoy, con todos ustedes, espero que estas sesiones en vivo, les hayan sido de utilidad, y nos estamos viendo para más adelante, ya, entonces ya nos estamos viendo, quería simplemente agradecerles también, la presentación de varios de ustedes, que nos han permitido, compartir esta situación, y estos temas que tienen vigencia, hoy en día en el Perú, y hay que estar al tanto, y nos marca también las pautas, acerca de, cómo nosotros trabajamos estos temas, ok, muy bien, termina la presentación, nos vemos más adelante, muchas gracias por, eh, la presente atención, gracias, gracias, Gracias.